El Raquetón 2000, ligero, cómodo y fácil de maniobrar. Con esta raqueta serás invencible. Cómprala ahora y tendrás un descuento de 1x2. Así es, 1 al precio de 2. Cómprala ya el número que aparece en pantalla. 0186969 PIN. El Raquetón 2000 está hecha de titanio y de fibra de carbono. Es la mejor raqueta del mundo. Por favor, cómprenle ya. 1x2, no lo dejen pasar chavos.